Vamos a hablar de las dos versiones que circulan hasta ahora, una de parte de la familia y otra policial. La primera habla de un hecho lamentable que tiene que ver, según ellos, con la impericia. Aparentemente, este patrullero que circulaba en la noche del sábado, cerca de las 23.30, en el momento en que Luciano Alde, de 6 años, estaba festejando sus cumpleaños con amiguitos, acá en la calle, en el 1 al 1700 de Villa Ballester. El móvil de la patrulla local venía circulando a una mediana velocidad, pero acelera sorpresivamente y no le da tiempo al nene de subirse a la vereda. Y es exactamente en este punto donde impacta contra el cuerpo de Luciano, quien fallece prácticamente en el instante. Su mamá llegó segundos después, estaba destrozado mi hijo, dijo la mamá absolutamente desconsolada. El nene prácticamente ya había fallecido camino al hospital Belgrano donde no pudieron hacer nada, lamentablemente, para rescatarlo. Su abuelo, Orlando Muñoz, hoy contaba absolutamente desconsolado que Luciano ya se fue, no es nada lo que podamos hacer, simplemente esperar que la justicia haga lo que tiene que hacer y encontrar a los verdaderos responsables. Los oficiales de 28 y 50 años conducían, mejor dicho, el de 28 lo hacía, el de 50 era su acompañante. Ambos están siendo investigados por la fiscal Ana Dileo, aprendidos por homicidio culposo. El abuelo pide justicia esta mañana mientras velaban los restos del menor. Que los nene salieron como de un lado, o sea que es un triángulo, de un lado está la calle Agustín Álvarez, de la otra Pelagio Luna. Nosotros vivimos sobre Pelagio Luna y Mendoza. Y en la calle lateral que era Agustín Álvarez había un corzo, un corzo de barrio, que ellos estaban jugando. Creo que estaban cuando la escondida entre ellos, había salido un ratito ahí. Y venían los que me dijeron a mí que había un coche que me hubo apagado y era el patrullero. Y parece que antes de llegar, un cachito, antes de llegar a donde estaban los chicos, el patrullero, no sé por qué cosa, aceleró. Aceleró ya fue cuando la barra, la arrastró, la barra ha estado más o menos 10 metros más y lo soltó contra un cordón frente a la casa de él, frente al portón de él. Venían con luces, el patrullero, venían. Les hubo apagado este día. Luz apagado. Luz apagado. Cuando lo agarraron, la tocó el que venía atrás después, el patrullero que venía atrás dice que tocó sirena, prende la luz. El patrullero que lo atropelló, se fue y paró a la vuelta de casa que se haría en uno. A tan corta edad, la vida para él duró 6 años. Fue una tragedia y... Se nos fue. Y a él no nos recuperamos más. Gracias. Gracias. Gracias.